¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Paper Mario! Acabamos de terminar el capítulo 2, que es el capítulo del desierto Dorotamos a Tutankupa y liberamos la segunda estrella Pero, como siempre, cuando termina el capítulo El oro comienza con una cinemática de Peach y Bowser Buena cinemática entre comillas ¡Hola! ¿Qué tal estás, princesa? No hay nada que me haga más feliz que una sonrisa tuya, Peach Por desgracia, estoy de muy mal humor, monstruo Has capturado a todos los invitados del castillo Es el peor desastre que has sufrido jamás, Reina y Champiñón Te diré una cosa Solo se enreiré cuando todo vuelva a ser como antes de que aparecieras Oh, qué graciosa Sabes que eso es imposible El siguiente Mario ha vencido a los hermanos Koopa y a Tutankupa Eran unos completos inútiles, pero me eran leales Nunca perdonaré a Mario por faltarme el respeto Voy a acabar con esto de raíz Le voy a enviar al impensible Tubabu... no, Tubabluba Es la criatura más fuerte que no es Koopa Después de mí Voy olvidándote de Mario Subiles a... Kamikuba, Erata Sí, Kamikuba Tenemos un problema Kamikuba ¿Qué te ocurre? Parece muy enfada Dios mío ¿Cómo? ¿Que la estrella ha huido del castillo de Tubabluba? Jeje ¡Raybowser! Ah, de más bajo La princesa le puedo oír Jejeje Mmm... Vamos a contarle centella Jeje, sí, claro Cuéntame allí los detalles Que centella Haz lo tuyo Jeje, centella ¿Has oído eso? Sí, claro que sí La estrella se ha escapado ¿Ha oído decir que Tubabluba es invencible? No creo que eso sea muy bueno ¿Cree que Mario pueda ganar? A lo mejor será que intentemos descubrir algo sobre Tubabluba Si descubrimos algo o cualquier cosa Sobre un punta débil Mario se podría salvar Buena idea Entonces... No hay tiempo a guardar No podemos hacer nada Si nos quedamos aquí Y ahora... ¿Dónde vamos a espiar? ¿Vamos a ir para acá? People Parece que no ¿Qué? ¿Necesitas a Peach? Creo que no puedes salir de la habitación Lo siento, pero tienes que volver allí No podemos salir por allí Ah, ratada ¿Está bien princesa? ¿Le han hecho daño? Muy bien, gracias centella Ha sido una estupidez Debo tener más cuidado No parece que pueda salir por esta puerta ¿Puedo salir por la misma? ¿No es un muy bien? Aquí también Conociendo a Bowser Puedo hacer tus comentarios Porque todavía hayas escrito Hasta en su diario o la de video ¡Prede-Bássula! Es un pequeño y pequeño Sí ¿Esto es que era entonces No 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 oh no está subida aria maldición, yo quería leerlo voy para acá puedo ir más de giro nos vemos como salta hay una puerta aquí también hay guardias, probablemente un montón, deberíamos tener mucho cuidado corre, 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 corre hay algo? es una medalla mira super prisa, cuando maria está en peligro su poder de ataque sube 2 puntos mira, está buena está ahí eh, conoces al maestro Tuba Bubla? jaja, que oportuno dicen que le encanta comer fantasmas ah, fantasmas eh el maestro Tuba Bubla vive en el interior del bosque eterno, verdad? creo que custodia una de las estrellas si, el maestro Tuba Bubla me va a hacer leerlo diez mil veces vive en el castillo de la cima de barranco barrascoso dicen que cerca de su castillo hay una mansión y un pueblo que están lleno de fantasmas como que el maestro Tuba Bubla va allí a veces a coger Boo y luego cuando coge uno, se lo come comenzando por la cabeza dañamos dale volumen a esto ahora lo voy a tirar bien lejos le vas a entrar oh, que miedo ahora no podré ir solo al cuarto de baño para la noche y puede tener pesadillas, lo sé no, le di más también he oído que el maestro Tuba Bubla es invencible dicen que nada le hace daño ni un solo arañazo puede que incluso sea más fuerte que el Rey Bowser más fuerte que el Rey Bowser? venga, eso es imposible incluso el maestro Tuba Bubla ha de tener algún punto débil este es sentido común y tienes razón hay otro rumor dice que Tuba Bubla tiene un secreto que puede ser su ruina si sale la luz seguro que sobre su pasado yo creo que no solía ser muy fuerte shhhh calladito, calladito y si te oye Tuba Bubla puede que nos coma pero ¿cual cree que será su secreto? no lo sé, nadie lo sabe por eso es un secreto, tonto jajaja pantalla, al parecer Tuba Bubla tiene un punto débil después de todo si descubriremos ¿cuál es? eh, eh, eh ¿has oído a alguien? oh es que alguien sabe que estamos haciendo el vago por aquí jajaja jajaja oh vaya princesa Peach ¿cómo ha llegado aquí? tiene que volver a su habitación ahora mismo capturada pero ahora es cuando senté ya tiene que ir a darle información y arriba había un hongo ¿cómo llegaba ahí? ya, tengo mi nueva estrella quiero ver que habilidad tiene porque el viejito me sana 5 de vida y 5 de flores gracias Mario al fin puede volver a mi casa en Rufuistlar puedo me llamo Sereya encantada de conocerte en persona uy que kawaii te queda un largo camino pero sé que puedes salvar a la princesa Peach te ayudaré lo mejor que pueda aquí tienes un regalo la energía estelar de Mario sube a 2 puntos ok ahora Mario puede usar la nana un nuevo poder estelar los duermen ¿cierto? se duerman todos llame cuando corran malos tiempos créeme Mario, mis poderes son fuertes después de todo soy una estrella nuestros poderes aumentan continuamente sigue así Mario debe rescatar el resto de estrellas lo antes posible sigue para hacer tiempo ya sé que yo quiera examinar cambiar aliado curar para eso sirve ahora volveré al Rufuistlar para recuperar fuerzas ¿quién sabe cómo está mi querido Rufuistlar sin la varita estelar? adiós Mario me voy estoy sanado estoy sanado ya tendré que volver oh 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 gran Mustafá ahí ya me ¿dónde está la ruinas Seco Seco? ¿eh? no puede ser ¿seguieron del malvado Booser ya había entrado a las ruinas? oh ¿desechaste? Mario te has ganado el eterno agradecimiento de Mustafá eres majísimo te deseo un gran éxito te deseo un gran éxito ni una brasa o nada ya me voy entonces voy a tomar el tren oh esperense le tengo que tomar el tren en medio viaje entonces eh Mario es artefacto que tienes en la mano parece bastante importante o mis ojos me engañan o eso es una pista para las ruinas Seco Seco Mario viejo amigo te lo suplico ¿me lo prestas? sé que encontré ahí adentro gracias Mario increíble viejo amigo muy pronto las misteriosas ruinas Seco Seco mejerán de las arenas que les gustan jaja con brillante arqueólogo digo que así será supongo que que estaría bien un regalo de agradecimiento aquí tienes muy bien ahora conoces un poquito de la magia de este desierto recuérdalo viejo amigo las que ustedes ya están ahí afuera bueno que buena que buena que buena que buena Este le ha pegado harto a los jefes, agarra los ceñigos del suelo Para acá Sí Ha sido nivel super Falta puro bombete Ya, he vuelto Ah ya, entonces me va a servir para más rato Tuvo que volver a pie nomás Volví a pie y después tomé el tren ¿Qué mejor vendiste acá? Las cartas Casino ni gato Este es lo chanchito, me quedo con la duda Este hablaba de lo chanchito, ¿no? ¿No estás a los cerditos, lavadora? ¿Quieres saber más hace callos? Cerditos Golpea la barra, paga 10 maneras y espera el huevo, golpeala con el martillo para que salga el cerdito Intenta imaginarte que clase de cerdito nacerá, yo estoy viendo la dorada de los cerditos, ten cuidado ya que si alguien entra en el vallado, todos los cerditos escaparán Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ah, ahí está, ahí está ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un dorado? Oh, es un cerdito blanco, tan pálido y ligado Me voy a tirar a Dondoman porque te voy a ir a comprar medallas ¿Qué es eso? Cerdito cósmico Oh, es un cerdito estrella, qué misticismo No se sirve para nada Espero No, la que recibe la semilla era otra Mira, acá está la tienda, ¿no? Ah, no, 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 está en la guerra Subterráneo Ah, yo tenía un martillo para esto Ya voy a ir después de comprar Esta es la tienda de comida ¿Esto me sirve? Aquí puede probar, señora Las setas secas Entonces, sí Vamos a cocinar Oh, lo siento Esta receta ha funcionado Comida Pocha Uno de vida y uno de... Bueno Le subí la potencia Ahora cura a Flor El chichón Esto tengo la idea Tengo la duda Me voy a sacrificar uno Me voy a dar otra vez a la asquerosa No, se echen a perder Ya, no importa No, tengo La pasta seca Y esta también Tengo la idea No, tengo que unas cosas Sí, no, no Tengo que ir No, no Tengo que ir Pero así Y eso Tengo que ir Y eso Esta me interesa Palola ¿Qué es esto? Dos objetos de la batalla Permite usar dos objetos durante un turno Está buena Mira ahí arriba está Shook Fisaltó un sueño Fisaltó un enemigo que saltó Mario y se va a dormir Primer ataque Permite a Mario acabar con un enemigo débil al primer golpe No creo que eso no da No da experiencia La va a ser leado a después Dos objetos de la batalla Dos objetos de la batalla Y se vuelve a saber Aquí está Shook Maestro de concursos soy el maestro de los concursos Chuk, si quieres concursar entonces vayamos a la pregunta pregunta, que habilidad suele utilizar algún barrio frecuentemente? descripción correcto, felicidades es ruido Chuk, no me había dado cuenta y esa estrella he contestado tres preguntas hasta ahora, tesoro de la próxima vez bueno bueno, hasta luego Chau Chuk Merlón, acá vive Merlón tengo una carta para él para Carrie si quieres que te perdió a tu futuro, háblame del otro lado de la mesa usted es Merlón, verdad? me llamo para Carrie, soy Kertaro tengo una carta para usted, espero un momento otra carta entregada, el trabajo de Kertaro nunca termina eh, de que será? mmm, ah de mi nieta, Merlí hace poco que ha entrado en el negocio de la familia jeje, uff, así que? ah, ya veo, que interesante ah, abierto su negocio impuesto seco seco, en lo más profundo del desierto claro, la que te hace la magia estás todo en lugar apartado de la que es principal parece estar muy ocupada eso está bien ok eh, con un papá ya, pero antes de ir a con un papá voy a revisar acá había un tubo que voy a romper no hay un tubo todo lo que había hecho acá acá a ver papá hay cosas que también sepa que hay que hacer que hay que hay ¿quién es? ¡oh! es el papá no hay que hay Un barrio ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se acabó el tiro? Me cubrí bien, bien, bien Vamos a leerlo Es un blooper eléctrico, los bloopers eléctricos están cargados de electricidad 50, ataque 4, defensa 0 Un consejo, cuando emiten electricidad es conveniente evitar el contacto con ellos Si consigues hacerles daño mientras están emitiendo electricidad volverán a ser normales Ok, su poder de ataque cuando emiten electricidad es 6 Teníamos cuidado, ¿qué dices? ¿Cómo supone que debería hacerle daño cuando esté así? ¿Con algún objeto? Vamos a probar con algo de esto Ahí va a ser Ese es el giro, bien Bien, bien Lo otro sería sacrificar a un compañero Que se aturda y se lo puede gastar en el otro Si Vamos por la nuez Oh, me dijeron que ando ¡Suscríbete al canal! 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 vale espero un momento te la traeré y tranquilo nomas, tenemos tiempo aquí está vale, cuando veas si ese video ocupa darle la puerta de mi parte la cinta, ay yo pensé que era un video, que quieres saber que hay en la cinta verdad? oh no no no, lo siento, lo siento en este momento, es una porno yo pensé que la otra también era como una redita medio rara ya, vuelvo acá me queda algo más que es esto? miñigo nieve mira como Malu que es un calabozo bastante... este, no voy a liar esa es la sanidad ah no canse concha mareo voy a apurarla ah ah pero no pega uuuh por tres turnos, vaya vaya no lo quiero uuuh jajaja toma meter la ovejita pega de medalla despegando corto patente mucho fuerte ataque a uy Mira, ese es lo que no se puede romper Y ahora esto, supongo que yo lo tengo que mover Casi, 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 casi Un poquito más Ahora Hmm Oh Ahí sí Creo que no lo hace Ahí sí Creo que hay algo de acá arriba también, ¿no? Creo que hay algo de acá arriba también, ¿no? ¿Qué pasa? Mira para Bombet ¿Como mejorar a Bombet? I think we're ready I think we could do everything I could take for now ¡Atención! ¡Me voy a pegar! ¡Vamos a poner el poder de Bomber! ¡Super Bomba! ¡Gasta 6! ¡Uh! ¡Opera a todos los animes que están en el suelo! ¡Pulsa R! ¡Cuánto pedo, Babu! ¡Atención! 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 ¡Ya esto! ¡Ah! ¡Sí, Mario! ¡Atención! 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 otra mis amigos que esta carta es para un amigo se llama cúber y vive en el pueblo cuba me gustaría que se lo entregases me gustaría que se está se encuentra cerca de la entrada del pueblo realmente suele estar cerca del hotel todo está en el límite del pueblo no hay prisa pero estaría bien que lo tuviese afrontar no me va a dar nada voy al tiro ya voy a ir al tiro mira tu de nuevo si tomando estrategias estoy contando tantas que quiero ir a comprar cosas y quiero ir a desafiar de nuevo al al maestro del dojo este nada para todo mario espero que bien usted es cúber verdad me llamo para carrie es como una chain la misión cadena otra carta entregada gracias ha llegado a tiempo estaba a punto de enviar una carta mira esto es una carta del tío todmose siempre nos hemos llevado muy bien compañeros de pesca si nunca has pescado deberías hacerlo es un juego y muy divertido además estaba pensando en enviar cartas a un colega de a mi colega de pesca para preparar un viaje en cuanto tengamos un buen sitio para acampar le escribiré una carta a todos mus así que puede entregar todo por mí es para un amigo mío que está siempre pescando en el puerto de ciudad todo es muy fácil encontrarlo a él no lo conozco voy a descansar no 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 si si y sí si si es que puedo comprar con todas las que tengo te muertas Vengo a 13 Relajación, evita que sea golpeado por un primer golpe Hace que el enemigo falle sus ataques de vez en cuando Está bueno igual Vacuna, protege Mario de mareos y envenenamientos en combate Flor feliz, se recupera PF automáticamente durante la brecha Es como la declaración Cristazo, te permite ver los PC del enemigo Jalan brazo En la batalla, si los enemigos tocan a Mario reciben daño Esta mía está buena Busca corazones, tras ganar al enemigo va a aparecer más corazones durante el Busca flores, ok Recupera veces la diferencia, pierde ataque de Mario en un punto, recupera un PC Doble dinero, ahorra flores Esta me gusta Alambrazo O podría ir por Flor feliz y mucha suerte Voy a ir por las 2 Estaría bueno igual No, voy porque la embrazo, después voy por la otra No, después sigo Ya, ha llegado la hora Vamos a equiparnos Voy por el poder No lo hago ahí tampoco son felices también para cada uno está casi acabado ¿Puedo bajar o no? Ha sigo acabado Ya, vengo por mi revancha Esta nueva revancha, eh De hecho, corta el desafío Bienvenido a nuestro dojo Luchar Muy bien, lucharé contigo otra vez De todas formas, esta vez no te será tan fácil De veras concentrata máxima si quieres ser un buen rival Se reformó Mario, vas a caer Es el maestro Es el propietario del dojo y su mismo forma fuerte 25, ataque 8 Defensa 0 Anoce tácticas de ataque tanto normales como avanzadas Será mejor que te concentres en Mario Este tipo no se anda con tonterías A ver cuánto pega este 6 No vale mucho la pena O O O O O Bien, ahí sí. Recuperar. Oh, lo parece muy... muy arte. Buena maniobra Oh, ocho No saben que me la juego, porque tengo esta Espero que me haya cubierto Ya, muy bien. Vamos a esperar a que funcionara Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 Tendría dos chichanes. La vendí. ¡Ah! ¡No alcanzo! ¡Maldición! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!